Vamos a ver si ahora sí, un pinche anciano se mueve. A ver, vamos a ver, tarde el doble timpac. A ver si ahora sí, churta el efecto. Véanle su cara, veanle su cara el señor. ¡Esta camina! ¡Qué pedo! ¡Cómo hacía! Pues ahora sí, 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 espantó el señor. ¿Ya? ¿La misión? La misión fue fallida, pero vean este resultado, una bomba voladora. Pues sí, sí, se espantó. ¿Qué queríamos? No, que no, un poquito. A ver. ¡Eh! Así se hace el aluminio. Tocala. Hirviendo. Bueno, una se finaliza los experimentos del día de hoy. Después continuamos con otra. ¿Cómo lo ven? Es el siguiente artista, el puto.